El partido obrero acompañamos a una situación, a una realidad objetiva que vive este país y también en el mundo. Por lo tanto, acá permanentemente la Iglesia está planteando el no tratamiento y acá hay más de medio millón de personas que mueren anualmente. Por lo tanto, lo que planteamos es la cuestión de la legalización del aborto. Ahora, nadie puede dudar en este país de que los primeros en defender la vida somos los que estamos acá, somos los compañeros que salimos a luchar muchas veces por el salario para que la gente no se muera de hambre, para que la gente tenga casa, etc. Nadie puede negar que estas organizaciones que estamos acá quieren la muerte. No, ninguna mujer ni nosotros queremos la muerte de nadie. Pero hay una realidad objetiva. En este país se produce esta cantidad enorme de abortos y el partido obrero junto con ellos planteamos la legalización del aborto en este país.